Mamá, volví de la escuela, hoy el profesor no vino Ya no hay nada en la lonchera, todo se fue en el camino Ay, qué rico que estaba, el salami campesino Todos los niños gozaban, el salami campesino Mamá, voy a hacer tarea, me ayudan unos vecinos Primero necesitamos más salami campesino Ay, qué sabroso escritor, el salami campesino A mis amigos le invito, el salami campesino Y si no es campesino, ¡víganos a mi camino! ¡Gracias!